El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de varias organizaciones e instituciones, realizó este sábado una jornada enfocada en promoción de salud y prevención de enfermedades con el objetivo de crear condiciones para la reducción de la mortalidad materna e infantil y reducción de embarazos en adolescentes en el sector La Sursa. En ese sentido, el Ministro de Salud, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, exhortó a los promotores de salud a ofrecer atención a las embarazadas de manera directa y darle seguimiento continuo. Las acciones desarrolladas durante la jornada consistieron en socialización con los comunitarios por parte del Ministro de Salud, consultas generales y especializadas, pediátricas y odontológicas, toma de muestra de Papa Nicolau y la entrega de medicamentos según lo requerido.